Edo Miguel Ángel, bienvenido a digitalsur.com. Pues bueno, ayer estuvimos nosotros conversando con vecinos de las urbanizaciones Club Atlantis y Los Geranios, en Puerto Colón, donde ellos manifiestan su desacuerdo porque posiblemente se piensa construir un aparcamiento, nos dicen ellos, de cinco plantas en el parque, que supuestamente es la única zona verde que se encuentra en esa zona. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, felicidades por este nuevo medio de comunicación. Tenemos tecnología y espero que sea un éxito para el municipio y para Canarias y para Tenerife. Bueno, tú sabes que estamos en un Estado de Derecho, esto es una democracia. Y existen problemas en el sentido de que estamos reurbanizando una zona turística que se ha quedado un poco desfasada en el tiempo, donde hay una demanda creciente de aparcamientos, donde hay una carencia importantísima. Y por otra parte, hay una zona verde que creíamos ideal para la ubicación en una zona muy congestionada de tráfico, hacer ese aparcamiento. Pero la idea principal, la idea inicial era que fuera compatible lo que es el aparcamiento y en la parte superior hacer una gran zona verde, donde se respetaba perfectamente y una gran plaza. Pero políticamente lo hemos estudiado y hemos decidido que esa no es la ubicación ideal y estamos replanteando la reubicación del aparcamiento en otra zona de Costa de Eje. No en esa zona especialmente. Los vecinos alegan, además de que hay un lugar en la parte de abajo donde caben aproximadamente 300 coches que no se utilizan, entonces ven innecesario que se construya este nuevo aparcamiento. Eso es una de las causas que queremos potenciar, el aparcamiento de Puerto Colón. Tú sabes que Puerto Colón es una concesión de puertos de Canarias, que bueno, que lo tienen que arreglar ellos con la concesión. Pero estamos intentando negociar ese aparcamiento para rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento y la zona verde, dejarla como está en la actualidad y reubicar ese aparcamiento en otra ubicación. De esta forma los informes no son favorables a ese aparcamiento. Sí, bueno, todo hay que decirlo, también pudimos encontrar un colectivo de trabajadores que sí esté de acuerdo con que se construya, porque dice que no hay lugar para aparcar, no por esa zona. Otra cosa que también les ha preocupado a los vecinos es que hace un par de meses, si mal no recuerdo, trasladaron unas palmeras al casco de Adeje, dos palmeras que tenían muchos años, aproximadamente de 20 metros, de las cuales una murió. Ellos están preocupados precisamente porque dicen que se puede estar cometiendo un crimen ecológico. Bueno, aquí hay crimen ecológico en este municipio, poco, porque la zona verde fue plantada por este concejal donde no existía nada, que era un areal, no existía nada, son palmeras canarias que se han repuesto. Donde se quitaron dos palmeras, se pusieron dos palmeras. Se creyó conveniente traslado en su momento al casco de Adeje. Bueno, pues la palmera se está intentando reavivar, no está muerta, la intentamos reavivar. Ese es el riesgo que corre cuando hay un traslado de palmeras. La palmera canaria está protegida, tú lo sabes, y nunca fue nuestra intención romper ni atentar contra el ecologismo. Yo soy canario de pura raza y quiero mi tierra más que nadie y yo no voy a destruir mi hábitat ni mi entorno, o sea, lo tengo que poner clarísimo, ¿no? Porque a veces jugamos mucho con las palabras. Y por otra parte, lo difícil en la vida es buscar un equilibrio. O sea, tú mismo me has hecho la pregunta y me has dado la respuesta, ¿no? Por una parte hay un colectivo importantísimo de personas que demandan aparcamiento y por otra parte hay un colectivo importante de vecinos que viven en una zona residencial, entre comillas, que es el Club Atlanti, que era un aparte hotel donde quieren zona verde. Lo que nosotros intentábamos siempre es buscar el equilibrio, que existiera en esa parcela zona de aparcamiento de tres plantas de altura con casi 500 aparcamientos y la parte superior respetando exactamente la zona verde, que era una plaza con desparcimiento con zona verde. Pero bueno, los informes técnicos se están debatiendo para que esté perfectamente todo en regla y los temas jurídicos estén muy bien para que no exista, porque estamos en un Estado de Derecho, como dije anteriormente, indefensión de los ciudadanos, pero tenemos que buscar lo mejor para los ciudadanos. Pero lo que no es bueno es la presión ni la amenaza. Yo creo que el diálogo es mucho mejor que estar amenazando permanentemente. Si no ha habido una respuesta, es que los expedientes tienen su tramitación. Esto no es una dictadura que yo ordeno y yo mando. Aquí nos basamos en informes jurídicos y en una ley. Hay un expediente que se tiene que iniciar, lleva un proceso y finalizar. Entonces estamos en ese proceso. Pero que estén tranquilos los ciudadanos, que vamos a ver a por ello. El próximo 26 de este mes, los vecinos de ambas urbanizaciones piensan hacer una concentración, una reunión en ese parque. ¿Usted piensa ir ahí y hablar con ellos o piensan dejar ese tema para llevarlo a pleno? No, es que yo no tengo... Esto es un Estado de Derecho Libre y la gente si quiere manifestar, es un derecho de manifestarse. Yo lo único que reivindico es que nosotros llevaremos un expediente con el sí o con el no, lo llevaremos a pleno. Y el pleno es soberano que decide. Yo no puedo tomar una decisión, yo soy un simple concejal, no tengo la potestad de... Esto es un Estado de Derecho y de una democracia. El pleno es el que resuelve a favor o en contra. La mayoría es la que resuelve, pero te lo voy a repetir, los informes de ese aparcamiento los emiten los técnicos, pero la voluntad política es que no se construya ese aparcamiento. Muchas gracias. De nada.